¡Intercoles! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Intercoles! ¡Seremos los mejores ya! Actividad en Intercoles 2018. El Colegio Benavente venció cuatro goles por dos al Sencho Oficial 1. Gonzalo Maceda consiguió un doblete que se acompañó por las anotaciones de Saúl Vega y de Juan Castro para firmar la victoria al azayista. Estuvo un poco reñido, un poco nos confiamos, pero al final lo pudimos sacar adelante. En otro duelo, el Sencho Oficial 1 derrotó por 4-1 al Liceo Británico de México. Santiago Córdoba, Juan Chávez y Axel Huerta se juntaron en el ataque para colaborar en el triunfo del equipo aguilucho. Pero ya después supimos, con las indicaciones de nuestro profesor, supimos cómo plantear bien el partido y pudimos sacar el resultado. Por su parte, el Saint Joseph venció 12 por 2 al Instituto Dámisis. Valeria García logró anotar seis goles en un encuentro donde Fernando González, Javier Carreto, Ángel Chávez y Luis Mozo completaron la docena. Pues no estuvo tan duro, los contrincantes se confiaron mucho y nosotros tuvimos el resultado que esperábamos. Más tarde, el Instituto Andes 2006 derrotó tres goles por cero al Sencho Oficial 2. José Julio López con un par de tantos y Juan Pablo Cabrera con uno más se combinaron para conducir al triunfo a su equipo. Nos esforzamos mucho, ganamos 3-0 y estuvo bien. Mientras tanto, el Instituto Andes 2005 le ganó al Colegio Americano 3-2 en un encuentro donde Francisco Díaz metió dos goles que ayudaron a que la escuadra andina sumara tres puntos para su causa. Bueno, primero un saludo al profesor Manolo y pues yo creo que en trabajo en equipo pues logramos la victoria. En otro encuentro, el Instituto Andes 2007 derrotó 7 por 2 al IMEX Plantel Estrellas del Sur. Anuartame continuó con su paso goleador y esta vez logró cinco anotaciones para ayudar a su equipo a conseguir la victoria. Bien, ganamos 7-2 pero a los últimos minutos se nos complicaron un poco. En la ronda de cierre, el Colegio Humboldt derrotó 6 goles por 2 al IMEX Estrellas del Sur. Por la escuadra alemana, Rodrigo Alonso metió tres goles, mientras que su compañero Patricio Sánchez firmó otros dos. Muy interesante, bueno, vimos que los demás podían hacer lo que nosotros no hicimos y pudieron marcar la diferencia. El Colegio Bucareli venció por 5-3 al Colegio Intercanadiense. Cristian Márez logró anotar cuatro goles y de esta manera colaboró para que el Bucareli obtuviera el triunfo, así como los tres puntos en disputa. Y pues sentíamos que nos ganaban, pero pues al último hicimos lo que pudimos y lo sacamos. Y para finalizar, el Colegio Humboldt le ganó 7-0 al Instituto Dámisis. Klaus Friedrichs y José Morales firmaron dos goles de manera individual cada uno para encaminar a su escuela al triunfo. Y fueron de cabecita, tiros, bombeadas y muchas más. Así se llevó a cabo la jornada de Intercoles 2018.